Tú vas diciendo a la gente que me amas de verdad Y yo muero de alegría al saber que es verdad Te vas a comprar un regalo pa' que lo puedas llevar Y que la gente lo vea y que yo también se ama Te compraré un bollard de mi amante Para que la gente lo vea y que yo también se ama Ay, 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 ay De cada día hay un tecidón Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Todos los días yo te quiero dar El te quede que se tiene no No debe de terminar Pues los días van pasando Ay, yo te quiero casi más Te va a comprar un regalo Pa' que lo puedas llevar Y que la gente lo guía Que yo te abencio Te compraré mi amante Soy alguien mía, amante Para que la gente lo guía Que yo también lo guía Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que cada día yo te quiero más Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que cada día yo te quiero más Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que cada día yo te quiero más Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 que cada día yo te quiero Tú vas diciendo a la gente que me amas de verdad Y yo muero de alegría al saber que es verdad Te voy a comprar un regalo pa' que lo quieras llevar Y que la gente no vea que yo también se amara Te mostraré, oye, estoy en mi llámde Para que la gente no vea que yo también se amara Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero El que quedó este seteño Lo debe de terminar Pues los días van pasando Ay, yo te quiero casi no Te va a comprar un regalo Pa' que lo pueda llevar Y que la gente lo mía Que yo también se amo Te compraré Soy alguien y amante Pa' que la gente lo mía Que yo no me entré a dar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que cada día yo te quiero Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que cada día yo te quiero Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero Ay, 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 ay Tú vas diciendo a la gente Que me amas de verdad Y yo muero de alegría Y yo muero de alegría Y yo muero de alegría Al saber que es verdad Te va a comprar un regalo Pa' que lo pueda llevar Ay, 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 ay Y que la gente lo mía Ay, 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 ay Que yo también se amo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero El te quedé este eterno Lo debe de terminar Pues los días van pasando Ay, yo te quiero casi más Te va a comprar un regalo Pa' que lo pueda llevar Y que la gente lo mía Que yo también se amo Te compraré Un gollar de mi amante Para que la gente lo mía Que yo también se amo Ay, 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 ay Dale, 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 dale Ay, 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 que cada día yo te quiero Tú vas diciendo a la gente que me amas de verdad Y yo muero de alegría al saber que es verdad Te voy a comprar un regalo para que lo quieras llevar Y que la gente lo vea, ay, que yo también se ama Te compraré un coñado de diamante Para que la gente lo vea Que yo también te amara De cada día y no te guía Cada día yo te quiero Este que de este sereno Lo debe de terminar Pues los días van pasando Y yo te quiero casi no Te va a comprar un regalo Pa' que lo puedas llevar Y que la gente lo vea Que yo también te amara Te compraré un coñado de diamante Para que la gente lo vea Que yo también te amara Ay, 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 ay 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 ay, que cada día yo te quiero más Ay ay ay, ay ay ay, que cada día yo te quiero más